hola amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a hacer presentaciones en su croncast vamos a poder transmitir nuestras presentaciones que tenemos en google slides para poder vincularlo con el cronca para que se vean esas presentaciones que queremos a veces queremos practicar o que tenemos una presentación para un grupo de personas y tenemos un dispositivo smart que usar croncas o lo quiere vincular con el croncas para que se transmita esa información que queremos que se proyecte de manera más grande y así podemos tener nuestra presentación vamos a darle encima preámbulo al programa voy a seleccionar cualquiera de estas informaciones que tengo esto lo estoy haciendo con un dispositivo de iphone funciona para cualquier tipo de dispositivo entonces le vamos a dar a esta presentación entonces para presentar lo más sencillo es presentar entonces vamos a darle donde está el símbolo de play y donde vemos el dispositivo que se presentó con casa vamos a dar la fa un dispositivo para que él busque el dispositivo luego que ya encontró el dispositivo como se llama nuestro cronca o nuestro dispositivo es mal que queremos vincularlo le damos entonces ahí vemos que está cargando para vincularse en nuestro dispositivo que está utilizando el croncas esto dependerá de su internet la velocidad de vinculación en el caso mío el internet está un poco lento y por eso la vinculación tarda un poquito más ya en este momento ya está previo a presentarse en la pantalla que utilice el croncas ya se presentó aunque en mi dispositivo no se ve voy a enseñarle voy a abrir la cámara y podemos ver que se ve que se ve en la tv ahora voy a cerrar de nuevo aquí se ve así pero si le doy a cambiar automáticamente cambia allá estando aunque no se me quiere visualizar aquí pero se debe de visualizar aquí en ambas partes debe de visualizarse cada vez que hago esto y cada vez que le doy ven que va cambiando pueden ver que vando y se va visualizando en nuestro dispositivo smart algo interesante que si marcamos aquí este lápiz y rayamos así se va a rayar en la pantalla se va a rayar en la pantalla si queremos especificar algo en el caso mío no se ve pero si podemos marcar si le damos a clear drowning se borra todo si queremos desvincular lo de nuestro cronca simplemente le damos así y listo vamos a vincularlo de nuevo para ver si en esta oportunidad puede verse pero de esa manera es que se va a visualizar lo que nosotros estamos transmitiendo de nuestro dispositivo como por ejemplo ahora podemos ver todo de manera más clara si quisiera señalar con el lápiz algún aporte específico como la manzana se marcaría ya como yo lo hago aquí y esto es de una manera muy intuitiva y muy fácil de usar y vincular todo lo que hagamos aquí se marcará allá en la pantalla es cuanto 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 Gracias.